Para la gente, Juan Ángel Bustamante Vamos a ganar, Juan Ángel Bustamante Para la gente, Juan Ángel Bustamante Te vengo a invitar a que te unas a mi Aquí con los soñadores Tu vida cambiará, nada será igual Si tú eliges a Juan Ángel Dentro de su actual tiene que continuar Un ambiente de paz, todo mejorará Los sueños ya serán una realidad Si tú eliges a Juan Ángel Para la gente, Juan Ángel Bustamante Vamos a ganar, Juan Ángel Bustamante Para la gente, Juan Ángel Bustamante Te vengo a invitar a que te unas a mi Aquí con los soñadores Tu vida cambiará, nada será igual Si tú eliges a Juan Ángel El progreso actual tiene que continuar Un ambiente de paz, todo mejorará Los sueños ya serán una realidad Si tú eliges a Juan Ángel Si tú eliges a Juan Ángel Bustamante Gracias por ver el video.